En mi trabajo diario como directora del Palacio de Congresos de Valencia y ahora también como presidenta de la Asociación Española de Palacios de Congresos busco promover la inclusión y la igualdad de género en nuestro sector fomentando un ambiente donde todas las voces sean escuchadas y valoradas independientemente de su género. Además, mi estilo de liderazgo se basa en la colaboración y el trabajo en equipo aspectos que en mi opinión son clave para el éxito de cualquier organización.